Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Hoy venimos con otro unboxing, si si, unboxing con M Que ya me habéis dado la tabarra en el anterior vídeo, que si M, que si tal Yo seguía las reglas gramaticales de España Que son, delante de P y de B, va una M Y luego todo el mundo, que no, que va una N, que es una palabra anglosajona Bueno, ya cambié el título, bueno, y la miniatura no lo ha cambiado Ya que seguía de con M Una caja que me ha llevado aquí, que ya no se me ve ni la cara Vamos a ver los productos, no sé si son 5 o 7 Serían 7, pero me parece que Como me dieron dos tracking, me parece que faltan más productos O sea que no se cuantos voy a traer en esta caja Vamos con el unboxing a ver si os gusta Vale chavales, pues ya estamos aquí con la caja Me he traído un cúter, porque el otro día me dejé las uñas Cortando... Se te han visto que digo, voy a cortar un paquete sin cúter Y casi me dejé las uñas El cúter por aquí, abrimos la caja Abrimos Y de momento veo solo 3 productos Son 7 los que me tienen que llegar, por eso es que como tiene Dos tracking y digo ya va la cosa como va Bueno, voy a poner la caja aquí a un lado Y voy a ir cogiendo productos El primer producto está aquí Son unos auriculares de la marca Aukey Que son Bluetooth Abrimos el tercer cúter porque... Y a ver que tal... Que tal van... Aquí nos cuotan un poquito las especificaciones 24 horas... Hablando... 300 horas en stand-by Bueno, eso habrá que comprobarlo Sabemos que luego ponen 24 horas Y luego resulta que son 20 Yo siempre a los cascos Y a todos estos que ponen Que dura de batería 10 horas Yo siempre quito un par de horitas Un par de horitas porque al final No es todo el tema... No es tan real como lo ponen Un packaging bastante... Bastante... O sea... Sencillo, simple Bueno, viene siempre esta tarjetita de... De Aukey que viene como de... Garantía con su cerrojo Un... Un cable micro USB a USB para la carga Y los auriculares La verdad es que son bastante simples A ver... Que no me los cargue y la liamos Que esto es como todo Ahora... Ahora... Me ha costado, me ha costado Vale, pues son de plástico bastante... Robusto Dentro de lo... Del precio que tiene Que es bastante económico Y aquí vemos como el botón de... De las llamadas O sea... Cambiar de canción Subir y bajar el volumen Y descolgar llamadas Y aquí el logotipo de Aukey Es como gomoso Más o menos gomoso Más o menos gomoso Y esto es una esponjilla Veremos que tal cómodo Es que está en la... O sea... Es el manejo Es... Va por detrás de la oreja Por lo que estoy viendo Y bueno... Ya lo empajararemos Y veremos que... Que tal funciona Ya sabéis chicos Si queréis una review específica De este producto Me dejáis en los comentarios Y en los comentarios también O sea... En la descripción Veremos... El link de compra Para este producto Voy a coger esto Fuera... Y voy a sacar otro producto La caja grande Que es... Un teclado... Ah... Que tiene como una luz en led Y tal... Ya sabéis que he roto la caja Esta no sé si la he roto yo O ya venía... Así rota la caja Voy a sacarlo de aquí Si puedo... Si es que yo no sé para que me enrollo Si yo al final rompo las cajas Yo no sé para que me estoy enrollando Que voy a abrir la caja Si yo acabo siempre rompiendo todas las cajas Fuera... Viene un pequeño manual aquí De... Una pequeña guía de usuario Esto... Que no sé realmente lo que es La de la... La aceleradura de... De OK Que es... Es como una garantía Y... El teclado Fuera caja Hombre... Es bastante... Es bastante robusto, eh Las teclas... Tienen... Tienen mucho recorrido, eh Es como... Esto parece como que fuera metal No sé si es metal o es... O es... O es... Plástico Como cepillado Con aquí tres leds Que serán para mayúsculas Números y eso La... Serigrafía de OK Y luego vienen como unos tornillos aquí Eh... Como... Hacete robusto, eh Es bastante... Estas dos pestañas Para ponerlo tal que así Y esto, si os digo la verdad No tengo ni idea de lo que es No tengo ni idea de lo que es Es como un pequeño pincho Que ven aquí Pero... No sé para qué es No sé si es para poner alguna cosa Bueno... Ya lo averiguaremos Como os digo Si queréis A ver si pone aquí algo Abro... Abro... Aquí... Abro... Pues no... No pone nada No pone nada Si... Quereis la review específica de este Este producto Ya sabéis Me dejáis en los comentarios Si en los comentarios Lo... Lo... Lo analizaré Otro puesto fuera Ahora un micrófono De estudio Este voy a contar la verdad Este es un falso... Este es un falso unboxing Porque este micrófono Yo abrí la caja por detrás Y lo he probado este micrófono Que es con el que he hecho Los dos últimos podcasts Y la verdad que vale 15 o 19 euros Este producto Y es que se escucha... Vamos... Eh... Muy bien Para hacer el tema de podcast Muy bien Viene con su pequeño cableado A sacar la caja Para caja Y... Viene este pequeño trípode de soporte Que te lo pones en el escritorio así Y entonces tú Pues te vas... Te lo pones a la boca No tienes que estar sujetándolo Y tiene una cosa muy interesante Ahora os contaré Ya saca el cableado Ya la caja está vacía Tiene este cable que va A ver que sale Al micrófono Que va... Tal que así Así Eh... Así Miguel despierta Ahora sí Y esto Va pues a la CPU A donde lo vayas a enchufar Y tiene pues el... Un... Una ganancia de audio Te pones tal que así El micrófono A ver Y coges unido tanto por aquí Como por aquí Yo lo que hago es que me lo pongo así Y hablo de esta manera Aquí Para que me coja todo el sonido Pero luego tiene este Esto que es muy interesante Que esto tú lo enchufas al móvil ¿Vale? Y tienes... Y te lo... Reparten dos salidas Micrófono Y auriculares Enchufas esto aquí Esto en el móvil Te metes el móvil en el bolsillo Y te vale como para hacer entrevistas en la calle Para poder entrevistar Para poder hacer... Mmm... Sí... Entrevistas Se quedaría todo guardado en el... En el móvil Y... Y... Y luego tú pues montarías el audio diferente La verdad es que este es... Esto es uno de los productos que más me ha gustado 19 euros creo que cuesta Super, super barato Vamos con otra caja Pues nos han venido cinco productos eh Porque veo que solo queda otra caja Cinco productos Estos son unas luces led Voy a coger el... 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 Vienen muy bien empaquetadas con este pequeño libreto, vamos a sacarlo, lo de la garantía de OK. ¿Veis? Este pequeño mando, que aquí tendrás varias cosas, colores, intensidad, fader, está bastante completo. Vamos a ver si viene con pila, porque a veces estos productos te los compras y luego vienen sin pila. A ver si soy capaz de abrirlo, si es así, ah pues si, si que viene con la pila, perfecto, con su cableado, su transformador, esto irá, esto va aquí, y esto imagino que irá dentro de la luz del LED, vamos a abrirlas, a ver si... es una tira bastante... Esta creo, esta creo, no es seguro, pero creo que esta es impermeable, o sea que le puedes, se puede, si viene, 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 viene metido dentro de un gel como de gelatina, y si estos son impermeables, o sea, se pueden mojar y eso. Esto también, por ejemplo, para escenarios, para... le voy a enseñar una imagen de un escenario, donde está esta luz LED, entonces te da como una iluminación... pues como tiene varios colores, pues te da una iluminación como tenue para iluminar, por ejemplo escenarios, o para el fondo de un escritorio, la verdad es que esta bastante bien. Creo que son... ¿cuantas luces? Dicen que eran 5 metros, y las luces no se cuantas son, no se si eran 500, o... Bueno chicos, esto es lo que os decía de las luces, estamos en un escenario... No se, para que me tiro el micrófono, micrófono aquí... Entonces, este es un pequeño mando, no es el mando que viene, no son las luces que están realizando, estas son las luces que son inferiores, pero para explicaros un poquito como va el tema, las podemos tener en un escenario para tener como una difuminación o tener un poquito de ambiente, y se pueden cambiar de colores aquí, entonces cambiamos en rojo, cambiamos en verde, un amarillo, un violeta, o sea, puedes ir cambiando las luces de varios colores, luego también tiene como un modo automático, creo que también se puede hacer desde el móvil, o sea, tienen varias opciones, y es bastante bien, o bien para un escenario, o bien, bueno, he visto un montón de youtubers que tienen iluminada la mesa, y entonces ahí pues van trabajando, le dan como un ambiente a las reviews, creo que también se puede hacer desde el móvil, como tiene una aplicación como para el móvil, pero no es seguro, entonces no lo voy a hacer porque todavía no lo he analizado, lo he abierto solo el unboxing. Nada chicos, seguimos con el unboxing y continuamos. No, no voy a mentir porque no se cuantas luces son. Sé que son 5 metros, pero no sé cuánta cantidad de luces. Esto ya sabéis, si queréis también un análisis un poquito así más completo, me lo dejáis en los comentarios y lo hago. A ver si sois tan cabrones que me dejáis en los comentarios de todo y tengo que hacer 7 reviews. Y esto es un producto también que me gusta mucho, me faltan dos cosas, eh, pero me llegará en el siguiente unboxing y ya lo haré más adelante. Esto también es un producto que me gusta mucho, ¿por qué? Cuando yo grabo los videoblogs en la calle, muchos me decís que tengo mucho angular porque lo hago con una cámara de acción que es como tipo GoPro. ¿Qué pasa? Que... Que... Necesito grabar con una cámara más pequeña o con un móvil. El móvil a veces lo sujeto y a veces, eh... Bueno, por ejemplo, vamos a hacer esto. Este móvil lo cojo y me pongo así. Al poner más así, aquí está el micrófono y tapo el micrófono. Pero esto es como un pequeño trípode, ¿ves? Que te vale para grabarte tú cualquier cosa en casa y también te vale para coger, para poner el móvil y grabarte... Ahí mira, lo de la garantía... Esto es otra cosa... Sale ahí... Tiene este soporte que es para el móvil. Entonces... Esto... Eso es. Yo pongo el móvil tal que así... Y ya me voy grabando así. De esta manera me iría grabando. Entonces ya no... Ya no he obstruido nada. Y también como la cámara delante no suele tener estabilizador, que es con la que yo grabo... Yendo así estabilizas un poquito más. Viene esta pequeña cuerda... Imagino que si esto lo quitas... ¿Ves? Aquí viene la rosca... Para tú engancharlo aquí. Entonces tú puedes ir grabando así. Está bastante bien. Y estás en casa... Por ejemplo, un directo de YouTube. Me lo pongo así... Y me grabo un directo de YouTube. Aquí viene esto... Que esto no sé para qué es... Es para girar... Ah, esto es para hacer la rosca. ¿Ves? Para hacer esto. Y aquí como que frenaría. Si tú quitas esto... Así... Puedes poner aquí la rosca. Puedes poner en algo puro también. ¿Vale? O sea, hago una cámara de acción. La verdad es que está bastante bien. Esto es una de las cosas... Os voy a decir la verdad. Lo que más me gusta de todo es esto y el micrófono. El micrófono es que es de muchísima calidad. Uy, uy. Ah, me ha hecho sangre, eh. Mira. Mira. Me acabo de hacer sangre. A ver el cámara si me enfoca esto. Ay, qué corte me he pegado. Me he enganchado con esto. Es que esto está... Parece que no, pero está... Uf. Bueno. Bueno. Como he visto, tienen bastante calidad estos productos. Si queréis el análisis específico de alguno de los productos que hemos abierto, que hemos hecho el unboxing, dejadme en los comentarios de, por ejemplo, queréis el unboxing, o sea, el análisis del teclado, el análisis del micrófono o algo así más específico. Lo dejad así en los comentarios y yo haré un vídeo específico sobre ese producto. Recordad también que tenéis un análisis de todos los productos aquí en una etiqueta en la descripción. Una etiqueta tenéis aquí para el análisis completo en la página web. Y en el enlace en la descripción veréis todos los productos en la tienda de Amazon. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, siempre suscribiré al canal. Y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego.